bueno gente vamos en marecias hoy un día bastante lluvioso feo bueno le voy a mostrar este lugar en el que estamos y de acá estamos saliendo digamos a este lugar tan lindo como podrán ver tenemos prácticamente la selva acá afuera y la calle principal para ir a los lugares donde vamos a comprar ya está katmandú bueno acá es donde estamos viviendo ahora en este momento está muy bueno el lugar se los recomiendo acá en maresías nos vemos soy oxy y esto es riders tv el viernes es el mejor día de la semana el día donde nos encontramos con la vida más allá de la oficina y donde todos somos un poquito más felices bueno gente les voy a mostrar acá este es el lugar donde estamos viviendo y bueno acá como podrán ver tenemos un pedacito de selva prácticamente todo para allá es montaña y para el otro lado también y justo pasando ese lugar tenemos la selva está la calle principal hacia un lugar donde van a la playa como la 83 digamos de la del momento no lo ha hecho muchos días lindos pero bueno ahí tienen el lugar está increíble para quedarse ahí tenemos un pequeño riachuelo pasando por ahí esa maleza que hay ahí y bueno acá estamos disfrutando de maresías nublado pero un bello lugar igual para disfrutar tus vacaciones y bueno voy a mostrarles acá el lugar donde estamos parando como podrán ver allá tienen lo que es la calle 83 digamos de marecías por ahí van directo a varios comercios y a lo que sería la avenida principal en la costa donde están todos los serios del instituto de medina y bueno muchos lugares lindos acá tenemos todo un riachuelo con mucha selva selva bueno de alguna manera no decirlo para allá hay montañas como podrán ver a lo lejos hay mucha montaña y bueno de este lado también tenemos montañas pero mucho más allá así que estamos disfrutando de este lugar tan lindo hoy llovió un poco más temprano pero bueno ahora está bastante pasable así que espero que les guste esto es marecías pero gente estamos más en marecías no está muy lindo la verdad que nos ha tocado días bastante nublados este es el lugar donde estamos allá podrán ver que hay una montaña llena de árboles selva pura selva la verdad que es increíble de ahí pueden pasar para el otro lado que se encuentra otra playa que está muy linda para visitar no tiene muchas olas y bueno acá tenemos todo un montón de arbolitos me pasa un riachuelo por allá está la calle principal que es como la 83 de necochea o la peatonal san martín digamos de mar del plata y lo saca directamente a la calle principal de la costa que estaba muy bueno donde están todos los comercios y bueno aquí estamos en marecías nos vemos pronto yo soy oxy esto es riders tv y